donde se me ha olvidado tenemos un niño bonito que está esperando aquí y lo vamos a ir a liberar aquí en el río la presa de verdad que no me acordaba no importa el animalito no es nada más que de una arranca de una pierna una pata pero si se va hay niñita me llega a saber que me llega de vos que hablar las cosas con tanta seguridad si hay lugares mejores dice todo sabe todo sabe todo conoce lo que no sabes sí pues como sí yo no lo ha vencido bien así que todavía que la de y se ha salido a vos y ella no tanto y seco no era pop en la rama que adrenalina tan chiva esa de dónde se tiró vaya me vení y aquí ya me tiraba para la orilla díselo como pude me hizo para el medio pase todo bien chivo y allá yo según me iba a tirar para la orilla y me tira para la palazón aquella lo más chistoso es que por allá como mediación hay una gran roca como este porte y hace una gran ola y yo dije hay una roca y me dio vuelta y gato ahí fue que salió no es que cuando me dio vuelta gato me gustó él y después iba afuera de matico en el aire como digo el te gato así por la piedra de la piedra que en la mano yo creo porque como ni se limpió aquí voy a una y aquí pasa no lo han hecho todavía porque ahí está muy bordudo mañana si mañana me ven caminando así no me vayan a hacer burla por favor te destrozó el chiquito en la piedra o aquí no diste el otro teléfono aquí no diste el otro te diste el otro ya se va a gastar cuando me pego algo ah el mío ya no no ya no puedo gritar mucha porque era que no puedo gritar porque sus pulmones están ahogados no 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 es que la garganta ya no me daba mire ya no me sale grito ya día ya no ahora sí y vaya no a a es que ya me voy a decir como le dijo Tienes nalgas de cacha Nalgas de cacha Nalgas de cacha Viene Lulo Viene Lulo Niños Ahí viene la clave Venga el perrito La empujamos Sube Sube Pero si sube Trae la doble Dale este río Vaya quien decía que no subía Lulo Vuela, vuela Vuela que dice que son los negros mira dice ella mujer de ese pues ya muerte la vamos a alimentar vamos a meter a la ley y a cualquiera que coma y ahora sí 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 yo creo que sí no sé quién va a llevar hija más tarde voy a estar atoyando no no pero es que no es por la zona porque no sentí que ha comido mucho sin tortilla ni nada voy a echar el tortilla había pasado por ahí con el techo no había pasado cuando sea mi mansión si la próxima bien bonito le está quedando también va a él a mí también está grandísimo no para todos compartidos nosotros no podemos ir acá en la sede y cuantas veces le he dicho yo yo le digo de ir a vivir con ropero que más quiere con la casa con la resfri es que tampoco le puedo hacer no es que no le he dicho con eso no es que no se quede para nosotros suficiente la casa de su casa que bueno muchas gracias hola que quepo con las cosas hola niño mire que bonito nunca jamás en mi vida he tocado la primera vez que no te lo das es que mire mirenos bien no nos va a agarrar odio porque lo que vamos a hacer es liberarlo papá es que fíjense que es que fíjense que es que fíjense de que esta cosita bonita lo querían sacrificar ¿verdad? una pregunta ¿cómo? yo tengo una pregunta hija hacerlo comida pensaron que era garrobo lo confundieron pensaron que era un iguana escucharán ellos no conocen estos escuchan más que ustedes pero ¿dónde los tendrán? aquí tienen un ojito por aquí se soltaba el tiro y lo cual lo calcamos de la cartera hay mucha cartera que de esto lo hacen entonces fíjense que el lagartito si no lo recatábamos nosotros iba a terminar en sopa entonces me dijeron cuando yo les dije no, no hagan eso entonces bueno si no querían me dijeron tienes que comprármelo entonces le dije yo yo lo compro pero no lo maten mireme pero eso estaba bien chilling para hacer los sopas entonces no, no, no les dije yo mejor lo vamos a liberar nosotros mejor lo vamos a liberar nosotros les dije yo ahí tenemos nosotros un pero no mueve el ojo la guartario les dije lagartario lagartario que es la presa entonces ahí lo podemos tener guardadito y lo vamos a alimentar le vamos a llevar a la vez y que le está dando comida pues sí que te coma vos pues sí está más grande el que está ahí no se asusta es que yo nunca le moviste es que está en la barra esta concha así comete ese que usted que tiene experiencia en lagarto cuánto tiempo tiene nacido este tal vez unos 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 cuatro meses cuatro meses si de tres a cuatro están pequeños en el río cuando estábamos pescando el río con la mano los lagartillos así como así chiquitillos más pequeños todavía y no mueren así inocente está bien dormido y a qué tamaño le tiene miedo ya un lagarto de un metro de un metro a este no tiene miedo para agarrarlo por nada le puede hacer de chilangado a la mano de un metro la trompa así como un chucho digamos así grande no pero de grande digo de largo aquí por la casona vieja yo me vine por el sanjón porque andamos tirando con unos bichos y voy a ir a una manada estos animalitos tiernitos pero como que a robito y chiquito y empezó yo iba a tirarles como piedritas así de la nada en una gran poza y yo algo descuidado cuando me va saliendo la gargantona la mamá de ellos pero si son más bravas es que si las gargantonas son más bravas bien has visto que es que es susto y entonces por qué no se nos ha dado porque no soy la gargantona y por rato me pongo así arisca soy la gargantona pero no soy la gargantona son gargantona pero si soy enojada fíjense que esta parte de aquí me gusta pasar con el carrito rojo fíjense porque pasa como que nada bien original pero se siente bien original pasar en estas charcazones no nada es que aquí es peña abajo pero y se hace por un lado en esa parte no, ni por un lado se hace no, no se hace yo también yo también buena idea fíjate buena idea lo dejamos ir aquí pero vosotros lo llevamos para arriba después lo agarras y después te lo llevamos para allá con suerte haya uno animal ah sí, sí, sí más grande por cierto fíjate que allá abajo cuando vive Mami Lupe ahí una vez llegó uno sí, se siente bien así fíjese sí, ahí en la vuelta andaba el que está en la barra tiene hasta lana y hasta conchas le andan así en la espalda el viejísimo que es el Juanito y el que yo conozco el lagarto que yo conozco de esta cara tiene sí para dar el bullito muchachos yo un señorito camarón pasa rápido hombre pasa rápido es vos si eres un hombre a Colombia vaya dale, dale, dale dale, dale dale dale, dale dale ya dijo que no y el lagarto es lo mismo que el cocodrilo es diferente es diferente marca y bien chivo caminando esa es mi pregunta porque uno se llama lagarto otro se llama cocodrilo otro se llama caimán y todos se ven casi iguales y otros son diferentes gente solo que el cocodrilo lo único que sí le veo al cocodrilo es que es un poco más grande que los demás queda una gran queso aquí en Roma para caer el cocodrilo que tienen la cola la cola también las escamas yo tengo una pregunta es que los cocodrilos se pueden meter con los hermanos sí están todos revueltos pueden haber mezclarse y tener hijos se pueden abrear hacer como los chuchos para que hay diferentes razas y se mezclan será que no puede quizás sí y ahí sale el mixto quizás ajá vamos a ir a dejar ahí que podemos estar comprando menudos y ahí les ajá y les ya y los es carnívoros vaya eso me y qué crees que come no te ha fijado que haya no te ha fijado que haya cuando uno lo llevan a ver a los volados estos en la lancha pollo les tira sí, sí, sí pollito es para avanzarlos más y para que tengan más contacto con las personas ah, por eso ves si vos como sabes tantas cosas porque yo lo he pasado de la barra pues no, yo no trabaja no, yo no lo guarde alivíame